Bienvenido al tutorial de llenado en línea para la designación de beneficiarios del seguro de vida de la secretaría de educación de veracruz para iniciar ingresa en la página y haz clic en seguro institucional accede con tu usuario y contraseña institucional si eres un nuevo usuario o no la recuerdas haz clic en la columna de la derecha para registrarte y así poder acceder haciendo clic en el botón ingresar una vez centro selecciona si tu plaza es estatal o federal si cuentas con ambas selecciona solo una inicia el llenado presionando el botón generar póliza para firmar y entregar haz clic en siguiente paso beneficiarios y en seguida agregar beneficiario es muy importante escribir el nombre completo igual que el acta de nacimiento del beneficiario así como seleccionar el parentesco y la ocupación es posible agregar a más beneficiarios tomando en cuenta el porcentaje que se le destinará a cada uno haz clic en siguiente paso designar porcentajes selecciona qué porcentaje del monto total se asignará a cada uno de los beneficiarios y una vez válidos los datos haz clic en continuar para guardar lee con atención la circular brindada por el sistema que da la oportunidad de potenciar tu seguro con un incremento al pago del seguro recuerda que puedes elegir los meses que quieres agregar de manera voluntaria potenciando hasta 68 meses más verifica que todos los datos de tus beneficiarios así como el porcentaje designado sean correctos y estés conforme con ello en caso contrario puedes hacer clic en modificar póliza básica para actualizarlos para continuar selecciona una de las opciones para potenciar la póliza básica al aceptar seleccionar el porcentaje y la mensualidad de la ampliación así como la designación a los beneficiarios en caso de rechazar únicamente haz clic en imprimir la póliza para finalizar el proceso es necesario imprimir y firmar dos originales y una copia para entregarlos en la delegación más cercana oficinas centrales o al departamento de administración para el personal estatal de 9 a 3 de la tarde tus beneficiarios han sido actualizados tú cuidas de los tuyos como nosotros te cuidamos a ti